Alguien le supo decir que había una princesa que no tenía dueño Ella camina juguetona bajo un lucero Cuentan que todos los muchachos pelean su risa Dice que no ha encontrado a nadie que sea sincero Tiene miedo de enamorarse siendo tan niña Ya la han visto sonriendo y reída delante de la gente a ver tan alegre Le han contado que todas las flores se inclinan y miran su cara inocente Que ha inventado un mundo de luna que ni ella comprende Cuanto lloran porque su mirada es ahora diferente Con eso ya tengo que ver que su pelo negro una linda cosa Puede ser lloran que una linda cosa Como mi amor siente Y soñará que el cabra su Cada beso con fuerza de palo Soñará con quien irá soñar Son sus sueños y solo ella sabe Soñará con quien irá soñar Con sus sueños y solo ella sabe Bueno, ya sabe Bessie y Belkistanes Con sentidas de lucha y muerte Y en Santa Mara De hoy no se sabe ¿Cómo te quieren? ¡Adivenos! Alguien suspiró al pasar Deseando tocarla y morir enseguida Alguien quiso recoger El amor tan puro Que esconde en su pecho Alguien quiso recoger El amor tan puro Que esconde en su pecho Nadie ha perdido